Mi vida ahora se baja en la monotonía Mi mente reproduce días donde te tenía Y aunque te pedía no soltarme de la mano Tus dedos eran suaves como las teclas de un piano Don Damián no me acostumbro y eso que ha pasado el tiempo Pero no hay manera de que lo supere Mi mente ya está consciente y esta le sugiere A mi corazón que te borre pero es que él no quiere Me suplica y dice que se muere Que le dé el tiempo al tiempo y que no lo acelere Pero es que él se rehúsa a comenzar de cero Me da lo mismo esperarte siete febreros Libreta y lapicero, te dedico otro día Miro la foto en el murote como sonreía Tal vez un descuido, si es algo indebido La pena viene siendo mi uniforme preferido Me hace falta verte en Navidad, tu usar mi abrigo Dios me pide ser paciente, un día iré contigo Donde las sonrisas o las cartas de entrada Donde tú puedes volar libre y no cortar tus alas Más o menos parecido a un cuento de hadas Pero este es mejor porque la vida no se acaba A quien yo engaño aparentando ser feliz Si mi felicidad solo está junto a ti Estás en un lugar donde te llevan flores Donde ya no se sienten penas y temores Donde uno se sonríe si dicen te quiero Mi consuelo es saber que te fuiste al cielo Tal vez tu cuerpo está rodeado de más gente Estás en un lugar donde ya no se siente Después de un tiempo nadie te tiene presente Te juro que si es por mí, tú vivirás por siempre Esto es una historia basada en la vida real Cuando tú pierdes el amor de tu vida Y no lo puedes recuperar Y no lo puedes recuperar Te juro que si eres en un lugar donde te viene ¡Gracias por ver el video!